Música Y la Francia, son parte de mi crecimiento Santiago represento, lo siento, yo no miento Hijo me nace de adentro, parado en el centro Y salto a la micro, puta que encharcha Cuando te cambian de ciudad, contra tu voluntad Ahora clown antofagasta, sigo rapeando Mi verdad, sacado con pizza desde la plaza De Maipú, dejando atrás caletas De habilidades como la de estuca, esos mundos Ninja, turbo, kamikaze, flavor Y caleta a otros locos que no lo recuerdo, cabrón lo siento Las neuronas me están respondiendo más lento Pero estoy claro que me dejaron gran parte De mi conocimiento, hijo crudo, puro luchador Poniéndole bueno, color y caleta y sabor Extraño, el clandestino escriba un efecto Hip hop, my puto Mario antiguo, yo represento A la distancia, peito Rambú y vuelvo a mi infancia Se da la mano en la estación con resonancia Y toda la Francia, ansia, siento de volver A mi ciudad, si se da, el trijo ya está allá Callejeando y aperrando veredas Con toda su maná, viva la vallarra La mágica volada, que como jugando Desbaira toda esa mente culiágilada El trijo nunca falla, ya, 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 ya